Amigos, si ustedes desean tener cientos y cientos de canales sin pagar ni un solo centavo, aquí les voy a enseñar cómo tienen que hacer. Para ello solamente tienes que ir a tu navegador, entrar en él, buscar esta palabra que está aquí. Esta de aquí, Fotocal TV. Y cuando aquí en esta parte le van a dar en la primera. Aquí una vez que hayan entrado, aquí pueden ver, aquí como ven, hay cientos de canales. Nacional, internacional, y pues también hay otro tipo de canales. Como ven estos de aquí. Aquí hay canales para ver películas. Dibujos animados. Aquí vamos a buscar un canal para que ustedes lo comprueben. Una forma más fácil y sin pagar ni un solo centavo. Aquí ya se está cargando el canal. Aquí ustedes pueden ver. Así como este, funciona todos estos canales. Y también hay, aparte de eso, hay radios. Como pueden ver, hay muchísimas radios aquí. Vamos a... A comprobar una. Vamos a... Vamos a... Todo esto, amigos, sin pagar ni un solo centavo. Y sin instalar ninguna APK. Ninguna aplicación. Y pues aquí lo pueden también buscar el canal. Todos los canales que ustedes deseen. Sin pagar ni un solo centavo. Bien. Eso es todo, amigos. Si desean un video parecido como este. Comenten. Y pues no olviden suscribirse a mi canal. Para más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.